Poner la harina en un bol en forma de volcán y en el centro colocar el azúcar, la mantequilla en trocitos, la yema y la leche evaporada. Amasarlo ligeramente. Dejarla reposar en el refrigerador durante una hora aproximadamente. Estirar la masa con el rodillo hasta obtener un grosor de un centímetro. Formar las galletas con un cortapastas y cocerlas en el horno, previamente calentado a 180 grados, durante unos 15 minutos hasta que estén ligeramente doradas. Dejar enfriar encima de una rejilla. Fundir al baño amarilla el chocolate troceado con la mantequilla. Sumergir parcialmente las galletas en el chocolate caliente y dejarlas enfriar. Opcionalmente puedes espolvorearlas con toppings de azúcar. ¿Te animas a probarlas? gewirr as we os of kes vamos a la rejenda ¿Te animas a probarlas? ¿Te animas a probarlas? Пос evenings c B En missions a slapar en EL OJO,